¿Qué es esa música? Suenan disparos, sus balas de plomo reflejan pasado Tuvimos deseos infames, jugamos con fuego Ahora es el sueño que arde No suenan campanas ni prisas, ni las calles se han vuelto amarillas Benditos los que sin pensarlo saltaron al ruedo Los que desafían el orden supremo Los que desafían el orden supremo Los que desafían el orden Somos la broma infinita que llora por dentro Siento que no estuve en el lugar de ese bucle carmesí Si mi casa frágil quieren derribar rezo por estar allí 2018 Odisea en el espacio prefiero caer despacio que parezca un simulacro Yo ya no tengo miedo, sin mis vicios soy eterno Tengo que salir volando a acomodarme este sombrero Y viendo lo que he visto soy normal Una imagen transversal Iluminándome la soledad Iluminándome la soledad Y estarás mejor cuando acabe la función Simulando a finjo estar En otro adiós En otro adiós Iluminándome la soledad Iluminándome la soledad Quedan tan solo Y manejarnos al ritmo Y manejarnos al ritmo De un acertijo Que solo uno descifró Y revolverme en mi espalda Panos arriba Y gravitar en un sol Y manejarnos al ritmo De un acertijo Que solo uno descifró Y revolverme en mi espalda Y revolverme en mi espalda Manos arriba Y gravitar en un sol Y manejarnos al ritmo De un acertijo Que solo uno descifró 2018 Odisea en el espacio Prefiero caer despacio Que parezca un simulacro Una duna en el cristal Para escapar felicidad Debes tirarlo todo Ensayando los coros Medio por bailar Son mis noches sin dormir Las que le cantan Las que le cantan a Machin Pero vivo cansado Si estoy ocupado No estás junto a mí Y en mi duda amanecer Se escribió Con todas las letras del mundo Te miro y estoy a salvo No llores No llores Si viene el gato Temblando Y esperando Y bailando Que llegue al final Tengo lo que no perdí Montañas rusas no las vi Me persiguen Me persiguen los lobos Están todos locos En este país Y en mi duda amanecer Se escribió Con todas las letras del mundo Te miro y estoy a salvo No llores Si viene el gato Temblando Y esperando Y esperando Y eh Bailando Que llegue ya el final Tranquilo Y eh En un limbo Volver ese lugar Destino Sabemos dónde está Y yo sé que puedo hacer Tumarme al sol y ver Que resuenen los timbales Y si a ti te viene bien Quedamos a comer Y te llevo a cualquier parte Y yo sé que puedo hacer Tumarme al sol y ver Que resuenen los timbales Y si a ti te viene bien Quedamos a comer Y te llevo a cualquier parte Ni te llevo a cualquier lado Y yo sé que yo te llevo a cualquier cosa Y yo sé que todo Quedamos a comer En un limbo Volver a ese lugar, destino, sabemos dónde está No soy así, silbo y no encuentro respuesta No quiero volver, estoy aquí, intento descifrar su mezcla No imaginé descubrir que eras tú mi gran apuesta No quiero moverme de aquí Y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad De mi corazón abierto en venas Por suerte aprendí a mirar, a valorarte y a decirte Que te quiero, que vale la pena De veras, lo siento, por darte tanta guerra Y al despertar, miro a un lado ya te has ido Solo me queda esperar a que vuelva el estribillo De una canción de jazz, todo era un espejismo Se convirtió en realidad Y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad De mi corazón abierto en venas Por suerte aprendí a mirar, a valorarte y a decirte Que te quiero y que vale la pena Te veras, lo siento, por darte tanta guerra Voy viendo que vuelan todas las promesas que me hicieron sentir tan feliz Y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad Y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad De mi corazón abierto en venas Por suerte aprendí a mirar, a valorarte y a decirte Que te quiero, que vale la pena De veras, lo siento, por darte tanta guerra Voy a matar al león del vacío Que nos falte hoy Brindo por todos los hijos del sol Y por el vecino que nos denunció Por nuestra manera de hacer rock and roll Y volar que vuelen mesa para dos Brindo por todos los hijos del sol Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad Solamente beso Solamente beso, si no me beso estaré detrás Diciendo que tarde Demasiado tarde Vamos a bailar hasta que me arrastre en otro lugar Si probablemente no soy abstemio y lo seré más Para no joderte Para no perderte Siento hacerme mayor Y mirar al mundo Desde mi balcón Y si en blanco y negro Me encuentro a trufo De dar unos golpes Cuatrocientos dos Y a reír es cierto Vivir sin soñarlo Revisando el caso Ya no es para tanto Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad Solamente beso, si no me beso estaré detrás Diciendo que tarde Demasiado tarde Vamos a bailar hasta que me arrastre en otro lugar Si probablemente no soy abstemio y lo seré más Para no joderte Para no perderte ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a matar al león De apetito constante Voy a sentirme mejor Cuando todo esto acabe Voy a matar al león De apetito constante Voy a sentirme mejor Cuando todo esto acabe Voy a matar al león De apetito constante Voy a sentirme mejor Cuando todo esto acabe Voy a matar al león De apetito constante Voy a sentirme mejor Cuando todo esto acabe Cuando todo esto acabe Me voy Y dedicarnos a esta vieja canción Había una vez en otra vida Donde las palabras eran claras Y nunca mordían Ese valor es tal por menor Y todas las mañanas siento el mismo dolor Y en su barrio No hay garitos Para pasar del sol Esperaremos a que llegue la hora Y cantaremos esta vieja canción Si quieres Si quieres nos vamos De vuelta al pasado Si quieres me quedo Y hacemos un muerto en lo alto Con calzos Y mangos Si te echo de menos Mi luz, mi deseo Me cojo una moto Y me voy a dormir al desierto O si no Te canto Volverán las maravillas Playas sin arena Sabana y algunas colillas Dulce sabor en mi habitación Si la broma infinita Es nuestra nación de dos Y en su casa No hay un grito En la calle mayor Han decidido Dejarnos a solas Y dedicarnos Esta vieja canción Si quieres nos vamos De vuelta al pasado Si quieres me quedo Y hacemos un muerto en lo alto Con calzos Y mangos Si te echo de menos Mi luz, mi deseo Me cojo una moto Y me voy a dormir al desierto O si no O si no Te canto Tiempo que resisto Un yasunio en mi destino Si me clavo un cactus Tres tequilas resucito Quiero estar siempre a tu lado No sé si lo has visto Traigo de regalo Tres bonsais y un eucalipto Si quieres nos vamos De vuelta al pasado Si quieres me quedo Y hacemos un muerto en lo alto Con calzones Y mangos Si te echo de menos Mi luz, mi deseo Me cojo una moto Me voy a dormir al desierto O si no Te canto Oye, el reno renal Por dentro está fatal El reno renal Por dentro está fatal El reno renal El reno renal El reno renal Por dentro está fatal El reno renal Y siempre dije Que se diera ahora Esta situación Pensamos los dos Que somos locos Infantiles Ilusos Que no ven el sol Pero algo me dio Por una chica chiquitita Bonita Que bailaba en shorts Que disfrutaba con todo Y que con poco Me atrapa Me recordó que vivir Era un salto al vacío De espaldas Y que la vida se va Y que el reloj No se para Que solo espero La próxima noche Desnudo Metido en tu cama Perdí el control Apretaron los puntos Correctos de mi corazón Están llenos Ahora tengo los dedos Mojados y mucho calor Pero algo mejor Pero algo mejor Por una chica chiquitita Bonita Que bailaba en shorts Que disfrutaba con todo Y que con poco Y que con poco Me atrapa Que desnudo Metido en tu cama De una chica chiquitita Bonita Que bailaba en shorts De una chica chiquitita Bonita Que bailaba en shorts De una chica chiquitita Bonita Amanecimos doblados Nos quitaron el dinero Y ahora pensamos ¿Cómo haremos todo esto? Se acabaron los boletos Ya no hay vuelos Argentina Solo nos queda El expreso De venado tuerto Experimentamos manías Descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas Solo aquí en venado tuerto Divisamos nuestro destino Si me lanzan Si me lanzan a los perros Solo quedan prisas Y broncas Y broncas por aquí en venado tuerto Llevan seis días viajando Apilando el sufrimiento Hay unos pasos Que se acercan Son del viento Bájense ya de mi auto Y que exploten si me muero Volando bajo Para ver si me detecto Experimentamos manías Experimentamos manías Descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas Solo aquí en venado tuerto Divisamos nuestro destino Si me lanzan Si me lanzan a los perros Solo quedan prisas Y broncas Por aquí en venado tuerto Solo quedan prisas Y broncas Por aquí en venado tuerto Experimentamos manías Descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas Resucitamos fantasmas Solo aquí en venado tuerto Divisamos nuestro destino Si me lanzan a los perros Solo quedan prisas Y broncas por aquí ¿Quién está? La más romántica cuerda ¿Quién está? El inconsciente conecta ¿Quién está? La más romántica cuerda ¿Quién está? El inconsciente conecta La más romántica cuerda La más romántica cuerda ¿Quién está? La más romántica cuerda Agujas marcando lo que empezó ayer no acaba hoy Y bailar perdidos y aprender contigo más sobre John Ford Hoy estoy pidiendo que el tiempo contigo sea siempre mejor Saco foto inversa de mi cuna en un despertador El teo vivo gira y en lo alto tiro aquel dolor Si no estás dormida yo te canto en bucle hasta que entre el calor Hoy sueño despierto vibrando contigo Sabiendo que estoy Y bailar perdidos y aprender contigo más sobre John Ford Hoy estoy pidiendo que el tiempo contigo sea siempre mejor Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para ti Hoy te quiero cantar todas las canciones que el tiempo nos da No me voy a perder Si estoy ahora en la cima te lo debo también Es inútil llorar Mejor luchar a muerte yo te quiero mamá Voy a tener que abrir la boca Me cuesta más, no asumo la derrota Esta canción y este final no tocan Pero estaré, resistiré por ti que me diste la vida Y me cuidaste en las noches rotas Hoy voy a seguir por ver esos momentos que quedan por vivir Te recordaré Si miro cada noche tu foto en la pared Es inútil llorar Mejor luchar a muerte yo te quiero mamá Voy a tener que abrir la boca Me cuesta más, no asumo la derrota Esta canción y este final no tocan Pero estaré, resistiré por ti que me diste la vida Y me cuidaste en las noches rotas Voy a tener que abrir la boca Me cuesta más, no asumo la derrota Me cuesta más, no asumo la derrota Esta canción y este final no tocan Pero estaré, resistiré por ti que me diste la vida Y me cuidaste en las noches rotas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.